Vamos a hablar de lo que ha pasado en Morata de Tajuña, ese terrible asesinato y vamos a leer la siguiente noticia, dice El autor confeso del triple crimen de Morata de Tajuña tenía, atención, las llaves de la casa en que vivían los tres hermanos Para hablar de este tema tenemos al mejor, al periodista que más sabe de estas cosas, de sucesos, el señor Julio de la Fuente Buenas noches don Julio, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches Jesús, ¿qué tal? Bueno, un crimen donde hay todo tipo de elementos, hay amor, hay celos, hay dinero por medio y luego hay un asesino que se toma la justicia por su mano y que tenía aterrorizado ya en su momento a estos señores ¿Cómo es posible que tuviera, cuando ya había dado con un martillo a uno de ellos, tuviera las llaves de casa? Bueno, tenía las llaves de casa porque entiendo que no habían cambiado las cerraduras Este señor, un pakistaní de 42 años, había vivido con ellos hace un año ¿Y por qué había vivido con ellos? Porque les dejó dinero, les dejó entre 25.000 y 30.000 euros con la promesa de doblar esa cantidad Esa promesa se la realizó Amelia, que era la que lideraba a los tres hermanos y ahí la que se enamoró locamente de ese ficticio, porque no podemos decirlo de otra manera, militar estadounidense que supuestamente estaba destinado en Afganistán y que la fue engatusando a través de correos por Facebook y de imágenes falsas, es el denominado timo del amor, la estafa amorosa que lleva muchos años pero que engancha sobre todo a personas solitarias o de lugares pequeños que creen ya con 70 años que pueden encontrar el amor tan lejos como en Afganistán a través solo de bonitas palabras, de fotos trucadas y de una supuesta herencia de 7 millones de euros que no hay quien se lo crea que vayan a recibir estas personas que ni se conocen físicamente una herencia de 7 millones de euros La causa, la avaricia Con esa avaricia los estafadores pedían dinero constantemente a estos tres hermanos sectuagenarios de la localidad de Morata de Tajuña Iban pidiendo a familiares, vendieron los pisos, luego pidieron hasta el cura del pueblo Ya no tenían a quién recurrir para ir pagando a los estadounidenses esos supuestos trámites para la herencia que nunca llegó, lógicamente hasta que dieron en el locutorio en el que hacían las transferencias bancarias a Estados Unidos con un paisano, un paisano que vivía por allí entre Morata y Arganda de origen pakistaní al que fueron engañando para que les dejara también ese dinero con la falsa promesa de doblar la cantidad Pero el pakistaní se dio cuenta de que había sido engañado que se trataba de todo de una estafa amorosa y que nunca le iban a devolver ese dinero Por eso, hace unos meses, pues abofeteó y luego martilleó y apaleó a una de las hermanas Fue denunciado, no por ella, sino de oficio por la policía local Fue condenado esta persona Pero hace unos meses, en septiembre, pues salió a la calle en libertad provisional porque las hermanas no ejercieron su derecho a defensa Salió esta persona antes de lo debido de la cárcel y siguió exigiéndoles el dinero Parece ser que en torno a la noche buena Acudió al domicilio del que tenía las llaves de aquella época en la que vivió con ellos pues para asesinarles e intentar quemarles los cuerpos que apiló en el salón de la casa No lo consiguió, dejó los cuerpos allí y poco a poco los vecinos fueron echando de menos a esos tres hermanos hasta que por una orden judicial consiguieron abrir la vivienda y descubrir los tres cadáveres Esta es la historia trágica de estos tres hermanos septuagenarios de Morata de Tajunia aquí en Madrid ¿Y en qué situación, lógicamente, este señor es detenido y confiesa inmediatamente, no? Es que se entrega Se entrega el domingo por la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda Confiesa que él mató a los tres hermanos pues porque no le pagaban ese préstamo y que le habían arruinado que le habían dejado sin dinero hasta para comer de hecho mal alquilaba y mal vivía junto con otros compatriotas en una casa que se caía cachos en la localidad vecina de Arganda del Rey Él lo confesó, aunque ahora ya en el cuartel de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos no ha querido ratificar esa declaración porque así se lo ha aconsejado el abogado La última noticia es que tras pasar esta noche en el calabozo mañana a primera hora a las ocho y media será conducido a los juzgados de Arganda del Rey donde allí le tomarán declaración Mientras tanto, la Guardia Civil sigue investigando si hay para encontrar el arma que es supuestamente un martillo un objeto contundente que no la han encontrado en la casa de Arganda y para determinar en qué día los asesinó supuestamente a estas tres personas Entonces, también se hará más adelante nos comentan una reconstrucción de los hechos Pero bueno, es un caso que según la Guardia Civil está plenamente esclarecido Solo queda saber algún fleco por ejemplo, si algún compatriota de este ciudadano pakistaní le ayudó en el sentido de trasladarle a la localidad de Morata en su coche pero nada más La Guardia Civil tiene claro que fue él y solo él quien mató a estas tres personas Pues don Julio de la Fuente como siempre, muchísimas gracias Gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo Gracias a vosotros por llamarme Un abrazo y buenas noches